En medio de una gran expectación llegó ayer a Linares el nuevo grupo de gestión que se ha hecho con las riendas del Club Deportivo Linares de manera provisional para los próximos tres meses. Varios cientos de aficionados quisieron respaldar a la empresa MV Asociados, grupo este que afrontará los gastos hasta junio y que si deciden continuar asumirían también toda la deuda anterior. La cabeza visible es José Manuel Muriel, empresario muy vinculado a Linares y que desde hoy toma posesión con el objetivo de buscar la viabilidad de la entidad. Nosotros vamos a hacer dos cosas, primero gestionar el club con un equipo profesional importante y potente como el que estamos poniendo, un grupo de mucho nivel para gestionar el día a día y eso lo tenemos que hacer desde hoy. Y en segundo lugar vamos a aprovechar estos tres meses para ver si el plan de viabilidad que hemos elaborado es sostenible, es realizable, si la deuda podemos renegociarla hasta unos niveles que sean asumibles por el club. José Manuel Muriel llega de la mano del alcalde Juan Fernández que ha encabezado las gestiones para buscar una solución que es importante pero no definitiva. Hay tres meses para hacer ese estudio, para hacer esos planteamientos de futuro y que yo creo que con las ideas que trae este equipo de gestión yo creo que al final ese objetivo se cumplirá. El nuevo grupo de gestión tendrá al frente a Victoria Molina que será la nueva gerente del Club Deportivo Linares, José Enrique Bravo será el responsable jurídico de la entidad y José Plaza el encargado de la dirección deportiva en el club. Estas tres personas han tenido ya la primera toma de contacto con la plantilla al reunirse con el equipo en el vestuario del Estadio de Linarejos, en donde se les puso el día de las intenciones con las que llega este grupo al Club Deportivo Linares.